Solicitando al gobierno que procedan a aplicar vacunas a los comerciantes, también se han tomado en cuenta en este proceso. Así es, muchas gracias por la presencia de ustedes, ayudarnos a difundir la postura del sector comercial en cuanto a la vacunación. Nosotros como Cámara de Comercio agremiados y no agremiados, comerciantes en general, estamos pidiéndole al gobierno nacional, por medio de sus autoridades, por medio de los poderes respectivos, se considere al sector comercial como grupo de primera línea y poder llegar con esa vacuna a aquel comerciante adulto mayor, a aquel comerciante que está expuesto todos los días, porque recibimos clientes, porque vamos al banco, porque recibimos mercadería, en fin. Estamos preocupados de que llegue la vacuna al comerciante y poder gozar de esa salud para esa reactivación soñada. Hay que ser conscientes de que de la reactivación que se habla ha sido un poco complicado llegar a cristalizarla Entonces, solo lo que pedimos los comerciantes es que nos llegue esa vacuna para poder llegar con esa estabilidad en el mundo. ¿Hay una estadística ya de cuántas vacunas necesitarían ustedes para vacunar? Bueno, nosotros somos conscientes de la escasez que existe mundial, pero sí queremos que se nos dote de cierta cantidad para nosotros poder priorizar. ¿Cuál es la contraparte de la Cámara de Comercio? Nosotros vamos a dar las instalaciones para realizar la vacunación. De no contar con personal del Ministerio de Salud, nos comprometemos en buscar el personal médico para poder poner la vacuna y también nosotros nos comprometemos en hacer ese levantamiento de información para poder llegar al comerciante que más lo necesite. ¿Serían únicamente los socios o abrirán el abanico para todos los comerciantes? Nosotros somos una Cámara de Comercio de Puertas Abiertas y estamos comprometidos con el comercio del mercado. Todos estamos involucrados. ¿Cuándo podría empezar? Nosotros el día de hoy vamos a presentar los oficios a los respectivos COE para dar ya seguimiento al trámite y ver cuándo nos pueden dar una respuesta. ¿Vamos a ver cifras de fallecidos por COVID durante este periodo? Bueno, la verdad es difícil de contestar esa pregunta porque ustedes saben que hay personas que reportan y no reportan a la pandemia, pero nosotros estamos preocupados, como lo dije al inicio. Miren, solo para que la ciudadanía esmeraldeña sepa, son 500 millones de dólares en ventas que Esmeralda dejó de realizar desde el inicio de la pandemia. Sin olvidarnos estos antecedentes, las pérdidas tuvieron con el terremoto del 16 de abril, las pérdidas tuvieron con el problema fronterizo. Entonces son casi 500 millones. Que sepa la ciudadanía esmeraldeña que casi 5 millones de dólares dejamos de vender los fines de semana que estamos confinados. Entonces yo considero que tiene que haber ese compromiso por parte del gobierno al sector comercial. Hay un pronunciamiento ya del presidente electo de vacunar a una gran cantidad de personas. A lo mejor hay que insistir a ese nivel porque el gobierno actual ya prácticamente ha concluido. Claro, yo considero que estamos en un gobierno ya a días de salir. Considero que el ímpetu con el cual va a llegar el nuevo gobierno va a generar una mejor dinámica a la hora de la vacunación. Hay un compromiso en campaña que habló de... En los primeros 100 días creo que fueron 9 millones de vacunas que se hablaban. Entonces nosotros estamos pendientes de esas declaraciones que se dieron y esperamos que se cristalice. Presidente, ¿sólo van a ser, usted plantea un poco, ¿sólo los socios de la Cámara ofendidas por comercio general? La lucha de la Cámara de Comercio es para todos los comerciantes de Esmeralda. Independientemente sean agremiados o no, aquí tenemos compañeros representantes de la bahía, del sector comercial. Estamos nosotros, esta batalla es de todos los comerciantes esmeraldeños. En el caso de los fallecimientos, de los contagios de los comerciantes, de los empresarios, no solamente afectaría económicamente, sino también el tema de las fuentes de trabajo. Mire, para que tenga también la ciudadanía conocimiento, son 1.200 fuentes de trabajo que el sector comercial de Esmeralda pone en riesgo cada vez que se dictan medidas, o como por ejemplo en este caso, los estados de excepción. Son 1.200 familias que están en riesgo de perderse de trabajo cada vez que se dictan medidas que afectan al comercio. Listo.